¿Qué es el cáncer de páncreas? Buenos días, soy Hernán Cortes Funes, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre y hoy vamos a hablar del cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es un tumor que tiene muy mala fama porque generalmente se diagnostica en situación avanzada y realmente las posibilidades terapéuticas en esta situación son bastante escasas. La única posibilidad de curar el cáncer de páncreas es poderlo operar y resecarlo. Generalmente por diagnóstico precoz casual, porque estos tumores producen generalmente pocos síntomas, a veces dan dolor, a veces dan obstrucción de la vía biliar o a veces no dan ningún síntoma y realmente sucede que el diagnóstico se hace más tardía. En situación avanzada, el cáncer de páncreas, generalmente hasta hace poco tiempo no había mucho que hacer. Los pacientes sabían que se trataban con quimioterapia, que es muy tóxica y con pocas escasas respuestas terapéuticas. Hoy en día en cáncer de páncreas podemos individualizar qué tipo de cáncer es. Hay un grupo de ellos que son neuroendócrinos, que tienen tratamientos hormonales y viven mucho tiempo. Hay otros epiteliales, que son los que generalmente nos referimos a él, que son los más agresivos, que cuando se diagnostican y no se tratan, el paciente sufre una serie de síntomas y que acaban con su vida en muy poco tiempo. Gracias al advenimiento de los nuevos diagnósticos moleculares y genéticos que se pueden hacer en el laboratorio, podemos identificar subgrupos de pacientes de cáncer de páncreas epitelial, que podemos administrar una serie de tratamientos nuevos que incrementan significativamente la supervivencia de estos pacientes. Y hoy en día, con nuevas quimioterapias, como puede ser el Abraxane, asociado a estos tratamientos biológicos, un grupo de pacientes que responden a estos tratamientos han logrado incrementar su supervivencia con calidad de vida, con reducción de sus síntomas de manera significativa. Creo que en los próximos años, con el advenimiento de nuevos fármacos y de nuevos marcadores moleculares, vamos a poder brindarles a los pacientes tratamientos mucho más efectivos a la carta y que recaen en el incremento significativo de su supervivencia. Muchas gracias.